Hola, soy Claudia Pongutá, gerente de producción de productos alimenticios Don Jerónimo. Nos puedes encontrar en la calle 18, número 1188. Nuestro número de contacto es 311-871-2685. En nuestra empresa producimos y comercializamos diferentes variedades de ají. El ají amarillo, ají rocoto, que es cultivado en esta zona. Nuestros proveedores son de las veredas aledañas a Sogamoso, rocoto amarillo, jalapeño en salsa. Como también tenemos las variedades de salsas de frutas dulces picantes. Tenemos la dulce picante de especias naturales, dulce picante de mora, dulce picante de mango, de maracuyá. Y tenemos nuestra salsa ajo ají. Los tenemos en diferentes presentaciones. En presentación de 960, en presentación de 330 y en presentación de 170 de 100 gramos. Y nuestro ají jalapeño en rodaja. El cual tenemos en presentaciones de 250, 500 gramos y 1000 gramos. También procesamos la fruta deshidratada, piña, manzana, presa, pera y otras variedades. Tenemos también el ají deshidratado, el cual procesamos y lo sacamos en polvo. Es un ají muy natural. Nuestros productos son libres de colorantes y de saborizantes. De hecho, en el año pasado Corpo Boyacá nos dio el aval como negocio verde. Un agradecimiento a la agencia EMD que nos prestó los servicios de página web y diseño gráfico. Gracias a esos servicios tuvimos excelente presentación en nuestras tarjetas, nuestros brochures y nuestra página web. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!